Seguimos con Kindle House 2. Lo dejamos al principio del sexto día. Y empezaba a hacer cosas raras ya. Nadie lo ve. Sale sin sonido. Algo raro está pasando. No hay nadie por la calle. Ahí está Axel. Mira lo que hemos llegado. Me han dado la sucia orden de eliminarte. Si te niegas a volver conmigo. Somos buenos amigos. ¿No? Claro. Pero no dejaré que me conviertan en un umbrío por... Un momento. ¿Ya te acuerdas? Eh... Sí. Genial. Pero ya sabes. Tengo que comprobarlo. Así que... ¿Cómo se llama nuestro jefe? No me lo puedo creer. Pelea. Pelea. Hey... ¿Esto es algo? ¡Vamos! Ya está. Ya ahora no es fácil. Ven a la mansión. Ha llegado la hora. ¡Kaine! ¡Pins! ¡Olet! Se ha quedado pillado. Pues a la mansión. Por aquí. El Roxas que yo conocía ha desaparecido. Bien. Ya entiendo. Bien. Ya entiendo. Bien. Ya entiendo. Bien. Ya llegamos. Hostia. Subimos a nivel. ¡Libra! 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 No me dan... ¡Punto! Ya estamos. Me hace venir y me deja fuera. Está rico, ¿no? Vale, estamos dentro de la mansión. No se puede salir. Con flex. Dos pies. No trapegue. Y una poción. Empezamos por esta puerta. Y el comedor. ¡No! el cofre es una poción y un pañuelo de duerte y salen dos más nada más pues salimos ahí enfrente nada una maqueta y esta es la habitación de Namine con todos los cuadros y 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 nos veremos en otra vida y 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 aquí está la sora si al fin el elegido de la llave espada con quien hablas conmigo o con sora a la mitad de sora claro tú resides en la oscuridad lo que necesito es a alguien que pueda moverse por el reino de la luz y destruir la organización trece porque quien eres un simple siervo del mundo y si yo soy un siervo tú deberías considerarte una herramienta como mucho eso es se supone que es una broma porque no me hace gracia mis disculpas esto no es más que una proyección virtual que no es más que una proyección virtual y y y y y y y y y No sabes cómo te odio Comparte algo de ese odio con Sora Es demasiado bueno para lo que le conviene ¡No! ¡Mi corazón me pertenece! ¡No! 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 Te envidio Supongo que mis vacaciones de verano Se acabaron Uy, Miki ¿Sora? ¿Quién anda ahí? ¡Sora! ¡Sora! ¡Despierta! 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 ¡Desde! ¡Sabes! ¡Oh! ¡Menuda siesta! ¿Entonces estábamos dormidos? Supongo que sí, o no estaríamos tan atontados ¿Cuándo creéis que nos quedamos dormidos? A ver, vencimos a Ansel ¿Sí? Devolvimos la paz al mundo Encontramos a Kaida ¡Ah, sí! Y nos fuimos a buscar a Riku Creo que hasta ahí voy bien ¿Qué dice tu diario, Pepito? ¡Anda! Solo hay una frase Dar las gracias a Namine Me pregunto quién será ¡Pues vamos al diario! Bueno, ¿qué tal si averiguamos dónde estamos? Han cambiado los vientos Muy bien Todo lo de rochas pasa a su hora en donce Lo ponemos al anillo Y el pañuelo para donar mismo Habilidades todas Le ponemos libre y bloqueo Creo que aún no puedo Un libro solo El diario, ahora sí Ahora sí En el próximo episodio ya Te doy un vistazo completo A ver si hay para guardar A ver si hay para guardar Dentro voy a... Ve a cuarto No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Sabéis Creo que he estado en esta ciudad antes ¡Imaginaba! Serán imaginaciones mías ¿Qué queréis? Nada Solo saber qué había por aquí Pues ya lo sabes Este es nuestro sitio ¿Qué? Sois nuevos por aquí, ¿no? Yo soy Pins Jaime, encantado Pero tenemos cosas que hacer Así que hasta luego Me llamo Olet ¿Habéis terminado ya los deberes de verano? Las redacciones libres son lo peor, ¿eh? ¿De veres? Eh, ¿cómo os llamáis? Uy, perdón Somos Sora, Donald y Goofy ¿Qué tal? Sora, Donald, Goofy Acabamos de conocer a alguien que os busca Parecía que tenía mucha prisa Llevaba una capa negra Y no se le veía la cara Pero tenía unas orejas grandes y redondas ¿Dónde la habéis visto? En la estación La estación, gracias Bueno Tenemos que seguir con los deberes Hasta luego Vaya, ruego, se está gustando Sí, vayamos a la estación Vayamos Vale Voy a echarlo vistazo ahora Porque me gusta siempre dejarlo visto todo Vaya, ruego, se está gustando Vaya, ruego No, algo más Pues nada, guardamos Y lo dejamos aquí Ya nos vemos en el quinto episodio Adiós